Buenos días hermano Dios les bendiga y les guarde espero que hayan descansado que hayan amanecido con fuerzas renovadas verdad hoy día domingo donde pues el pueblo de Dios en todas partes del mundo está reunido adorando alabando bendiciendo su nombre y por supuesto también escuchando la palabra que él tiene para cada uno de sus hijos y yo quiero en esta mañana hermano traer la exposición de la palabra del señor y en días atrás yo estaba hablando acerca de que iba a hablar acerca del apocalipsis usted lo recuerda hermano pues oiga no va a ser el día de hoy que hablemos acerca del apocalipsis un libro que es interesante interesante y un libro que nos llama a las cosas que han de acontecer y eso se nos hace interesante porque nos gusta saber el futuro y hay muchas personas del mundo que buscan saber el futuro pero a través de bueno de personas que utilizan aquellas cosas que son negras para saberlo nosotros no nosotros lo que utilizamos es la palabra que el señor nos ha dejado y nada más y allí podemos ver reflejado algunas de las cosas que Dios nos ha dado a entender porque hay algunos misterios que él simplemente se lo guarda para que cuando sea el tiempo nosotros podamos o pueda ser revelado pero en esta mañana hermano yo quiero pedirle que busquen el libro de mateo porque allí vamos a basar en esta mañana el mensaje de la palabra del señor mateo capítulo 8 vamos a ir allí al capítulo 8 y vamos a leer allí hermano una una historia interesantísima el verso 23 y 27 que seguramente nos hemos encontrado con ello con esta historia en otras oportunidades y hoy pues Dios nos nos está llevando también a encontrarnos con esto con este con este precioso pasaje algo que aconteció que pareciera que fuera de película o de ciencia ficción pero que realmente sucedió y que ojo no lo relata solamente una sola persona sino que lo relatan varias personas que estuvieron en ese hecho entonces yo quiero invitarle a leer en el libro de los salmos capítulo 8 del 23 al 27 dice de la siguiente manera y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos él les dijo porque teméis hombres de poca fe entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza y los hombres se maravillaron diciendo que hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen y aquí vamos hermano a basar la predicación de esta mañana bajo el título él se preocupa por ti oiga y por mí también él se preocupa por ti y se preocupa por mí como yo decía hace algunos momentos fíjense esta historia lo relatan dos hombres más como lo es lucas y también marco y si usted va allí usted va a conseguir la misma historia quizás con la percepción verdad de ellos o con la quizás con 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 el si la percepción escrita o leída que ellos en ese momento dios a través de su espíritu santo le indicó pero se va a conseguir con lo mismo es interesante esta historia porque si nosotros ven venimos a este tiempo que es pleno siglo 21 nos vamos a dar cuenta que que esta historia para nosotros pudiese ser una representación de lo que es ciencia ficción en esto es pleno siglo 21 y y gracias damos al señor porque esto está escrito porque es su palabra eterna y nos conseguimos con un relato hermano que es impactante desde todo punto de vista pero yo quiero meterles a ustedes en el contexto mire el señor jesús estaba en diferentes aldeas sanando liberando y si usted ve los capítulos el capítulo anterior se va a dar cuenta de que jesús sanó a un leproso antes de montarse a esta barca sabe e ir al otro lado del lago o de la ribera él sanó al leproso sanó al siervo del centurión sanó a la suegra de Pedro y se encontró también antes de montarse a la barca con un personaje que es interesante se dice que era uno de los escribas sabe los escribas en ese en ese tiempo o en ese contexto eran personas que era instruido en la ley y se encargaban oiga de que la ley se cumpliese a través de quién obviamente a través de los judíos y este hombre antes de que el señor jesucristo se montara en esta en esta barca oiga lo que sucedió este hombre le preguntó al señor que quería seguirle quería estar con él y el señor jesucristo le dijo óyeme yo no tengo lugar donde recostar mi cabeza solamente te dejo eso allí pero encontramos que específicamente en el pasaje que leímos ahorita no vemos aún escriba montándose en la barca había mucho que perder no había garantía de Jesús se monta en esta barca hermano con quienes con sus discípulos y yo quiero llevarte aquí mira el primer aspecto que quiero trabajar y traer ante ti en esta mañana es que el señor sabe hermano las necesidades tus necesidades el señor sabe que tienes necesidad y que necesitas una intervención de él y es lo que en esta en este pasaje nos damos cuenta había una situación que no era normal quizás estos discípulos en alguna otra oportunidad se montaron en una barca y pudieron navegar sin problema alguno pero dice que que la tempestad o el ese 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 viento era tan fuerte que oiga estaba metiéndose agua a la embarcación y los discípulos estaban todos asustados pero el maestro el señor Jesús estaba allí al principio de la embarcación durmiendo es lo que dice la palabra hermano el primer aspecto el señor sabe que necesitas de su intervención yo quiero traer yo quiero traer ante ustedes este testimonio muy rápidamente hace algunos cinco meses más o menos cinco meses y medio me echaron de la empresa donde yo trabajaba era una empresa donde distribuía todo lo que era la hostelería vale y pues mi trabajo era estar en una furgoneta con mucha mercancía y bajar en cada lugar para descargar toda esta mercancía pero bueno la empresa tenía problemas económicos y pues nada fui echado de allí de esa empresa y yo recuerdo hermano que yo hablé con mi esposa el mismo día antes de llegar a la casa y yo le llamo y le digo mi amor óyeme me han echado yo no sé si mi esposa recuerda esto me han echado de la empresa y cuando yo llego a casa y entonces me encuentro con mi esposa y me encuentro con mi hija y pues ellas me vieron y mi hija recuerdo que se echó a llorar y ella decía papi también que estábamos estábamos saliendo de de esta situación que teníamos una situación muy fuerte económicamente hablando y le recuerdo y yo vine y le abracé y le dije mi amor óyeme Dios tiene el control de todo Dios sabe que necesitamos un trabajo y Dios va a dar la solución yo le dije a mi hija ella llorando y tratando yo de consolarle y después a mi esposa que también se echó a llorar a ella con las lágrimas tú estabas con lágrimas no mi amor estaba así sí sí yo lo recuerdo totalmente pero bueno independientemente de ello lo que quiero decirte hermano es que óyeme Dios sabe tu necesidad y él hermano lo que haces es intervenir en ello yo le dije a mis hijos ese mismo día escúchame quiero que veas esto porque que Dios interviene hermano cuando tú necesitas él interviene y ese día estábamos allí en la cama con toda esta tragedia que había sucedido pero yo confiando en el Señor como siempre yo soy un hombre de fe me he caracterizado por ello y yo le dije a ella tenía un trabajo que hacer con mis estudiantes y fui a la casa de un estudiante de un estudiante que le estoy dando clase de guitarra y cuando llego allí ¿ah? me escuchen y cuando llego allí ¿verdad? empieza veo al padre de esta joven de esta chica que le doy clase y yo nunca había hablado con ellos con respecto a trabajos pero le vi con un uniforme y yo le dije bueno es el momento de preguntarle qué hace y entonces pues nada hablé con él y le dije mire que usted trabaja bueno yo trabajo allí en una fábrica de jeringa y tal y bueno y no me dio muchos más detalles entramos a casa y yo recuerdo hermano que yo le digo a él mire y esa empresa donde usted trabaja ¿cómo yo hago para introducir mi currículo y sea visible? porque sabe que usted puede meter muchísimo currículo en todas partes y si usted no tiene alguien allí que sabe lo mueva así de un de un lado a otro oye a veces lo hace el mismo señor pero a veces Dios también utiliza a otros para hacerlo ¿no? y resulta que este hombre me dice pues Daniel no hay problema dame tu currículo y y él me dijo yo lo introduzco ah yo le digo ah usted puede hacer eso sí, sí yo puedo hacerlo y entonces él me dice es que Daniel el que contrata soy yo el que contrata soy yo en esta empresa y yo me conseguí con la sorpresa de que este hombre es uno de los jefes allí cuando yo llego a casa después de hablar con ella yo le cuento a mi hija y le cuento a mi esposa esto es lo que Dios ha hecho hoy Dios ve la necesidad e interviene y yo recuerdo que dijimos y yo le dije vamos a esperar un tiempo ese tiempo ese tiempo Dios lo hizo corto hermano y ahora mismo estoy yo trabajando en esta empresa donde Dios abrió las puertas aquí hermano vea los discípulos tenían y traigo este testimonio porque los discípulos tenían una necesidad grande y era de salvarse porque seguramente hermano iban a morir porque estaba entrando agua a la barca y estaba esta barca por hundirse y yo simplemente lo que hago es imaginarme aquel aquel aquella historia aquel hecho obviamente cuando uno está asustado y tiene temor hermano sabe busca las maneras de 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 una solución a ello y ellos miraron hacia Jesús quizás alguno de los discípulos bueno este nosotros nos estamos hundiendo aquí estamos ya por perecer y este está durmiendo y es que acaso es que no siente y no óyeme que Dios sabe cuál es la necesidad pero él sabe cuándo intervenir los discípulos le llamaron oiga tuvieron que hacer algo los discípulos sí tuvieron que llamar tocar epa maestro óyeme que nos hundimos que perecemos hay un segundo aspecto que quiero tocar en esta mañana y es que él se ocupa hermano escucha él se ocupa de ti aunque a veces no parezca nos hemos encontrado nosotros con esto que hermano tenemos tribulación por todos lados y uno dice y dónde está Dios la humanidad sabe que dice eso la humanidad dice dónde está Dios si hay niños que mueren que hay guerra que hay dónde está Dios y sabe nosotros no nosotros no escapamos de ello en algunos momentos de nuestra vida decimos y nos encontramos que hay tantas cosas que han venido a nuestra vida de salud situaciones emocionales en el trabajo con los vecinos con la familia y uno dice pareciera que Dios no está presente pero hermano aunque no parezca Dios se preocupa por ti ahora cuando hablamos hermano de preocupación sabe lo que estamos allí diciendo cuando hablamos de preocuparse nos lleva esta palabra a entender que hay una preparación antes de ocuparme de algo yo me voy primero yo voy primero yo voy primero a hacer algo para que tú no pases por allí te anticipas a ocuparte te anticipas a de ocuparte sabe que el señor jesucristo cuando el hombre pecó él sabía que iba a pecar el hombre lo vimos la semana pasada el hombre sabía que iba a pecar por supuesto perdón Dios sabía que iba a pecar por supuesto pero él se anticipó y sabe lo que hizo hermano un plan hermoso que hasta el día de hoy tú y yo podemos gozar de ese plan que es la gracia del señor es la gracia del señor mira yo no sé si tú conoces la historia de Job pero la historia de Job si tú más o menos le recuerdas quiero decirte que ese era un hombre íntegro un hombre que era temeroso de Dios un hombre que era muy adinerado con muchas propiedades era un hombre pudiente pero era íntegro y resulta que este hombre en un día pierde hermano prácticamente todo y sin embargo este hombre al perder todo estoy hablando de hijos estoy hablando de ganado estoy hablando hermano de 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 siervos dijo lo siguiente Dios dio y Dios quitó sea el nombre de Jehová bendito que fe tenía este hombre para decir esto el mismo día había perdido hermano todo y si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 que se va a encontrar con esta preciosa historia en Job se dará cuenta que la mujer le dice mira sabes que maldice a Dios y muérete porque pareciera que es como cuando le dice me han caído las siete plagas de Egipto bueno más o menos así fue con Job las siete plagas de Egipto mire cuando esto a Job había había ocurrido algo y era que que le había que que Dios le había permitido a Satanás herirle con una sarna ha tenido usted a veces una picazón en el cuerpo que usted comienza y comienza y que no para y pareciera que quiere echarse uña hasta darle lo más profundo de la carne para ver si se le quita pues oiga este hombre tuvo esto en todo su cuerpo generalizado y allí en donde la mujer le dice óyeme maldice a Dios y muere pero dice la palabra que Job fue íntegro maldijo cuando nació pero no maldijo a Dios y ahí hay un relato interesante del claro como todo hombre cuando ha sufrido hermano una tragedia emocionalmente es afectado tú y yo hemos sido afectados en algún momento a través de una tragedia y lloramos y nos golpeamos internamente pero Dios hermano se había anticipado a esto Dios sabía a este Dios sabía de este hombre que era fiel porque Satanás había venido ante Dios y mira este siervo tiene todo óyeme que que este hombre por tener todo pues claro así cualquiera te es íntegro pero Dios permitió que Satanás tocara pero no matarle porque el dador de la vida es Dios hermano esta historia nos lleva a entender que Dios no solamente está pendiente hermano de lo que está ahorita presente sino que también está está pendiente de nuestro futuro cuando él hizo el plan para ti para mí de salvación a través de su hijo Jesucristo él estaba pensando solamente en el presente no estaba pensando en el futuro si el señor hubiese venido cuando yo tenía siete años pues yo estuviese hermano no sé en dónde porque yo le conocí a los ocho años pero pero Dios hermano tiene plan para el mundo y es salvarle y a veces nosotros decimos pero óyeme ha muerto toda esa cantidad de gente que dice la biblia Pablo que hablaba acerca de la venida del señor Pedro que hablaba Bernabé que hablaba toda esta gente murieron Abraham hablaba Job hablaba de este gran señor pero sabe algo que la palabra dice que la palabra dice que Dios no retarda sus promesas como algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente es paciente Dios se anticipa hermano se preocupa por ti lo que tú estás viviendo ahora mismo Dios se preocupa por ti hay una tercera cosa que quiero compartir aspecto que quiero compartir en esta mañana y es que Dios nos insta a no tener miedo y que mantengamos la fe hermano cuando nos encontramos en situaciones difíciles comienza el temor el miedo y a veces la fe decae tanto que hermano no crece en nada mire hace siete años llegué aquí con mi familia y yo no sé si tú ha pasado aunque ayer él estaba hablando con Hal y él me dijo que él abandonó Bolivia con un buen puesto de trabajo y tal y es interesante escuchar ese tipo de testimonio porque resulta que no solamente te pasa a ti sino que hay otros también que también le sucede y que Dios le trabaja pero yo recuerdo que allá teníamos nuestro negocio en Venezuela tenía yo un buen trabajo hermano un buen trabajo como me decía Hal ayer tenía un buen trabajo tenía una academia de música mía propia tenía era presidente de una fundación tenía una casa allí tenía coche o sea todo lo que puede tener un ser humano como lo tenía Job y resulta que nos tocó venir para acá porque Dios hace milagros pero milagros de milagros y estando aquí hermano Dios nos llevó a tomar una decisión fue muy dura la decisión que tuvimos que tomar o era regresar a Venezuela o era quedar aquí hermano sin nada sin nada en absoluto y dimos un paso de fe creyendo que Dios estaba provocando todo esto hermano y oiga tomamos el paso tomamos esa decisión mi esposa le dije sabes que aquí de repente tenías que limpiar casa que eso no lo hacías allá en Venezuela sabes que yo a lo mejor tenga que trabajar no de profesor universitario sino pues o como músico dando sino que se yo como obrero peón no lo sé hermano y han transcurrido siete años y yo puedo decir que aunque nosotros actuamos de fe en fe en esa oportunidad no quiere decir que no sentimos temor había un cierto miedo y si esto no funciona y si esto no que vamos a hacer pero comenzamos a creerle hermano a Dios por fe y hermano y aquí estamos siete años después y óyeme yo nunca en mi vida pensé y te lo digo honestamente nunca pensé ser ciudadano español nunca de repente ser ciudadano canadiense pero no español yo nunca pensé que iba a estar ahora mismo trabajando donde estoy yo nunca pensé que mi esposa iba a conseguir un trabajo también como ella le gusta como ella como ella lo había deseado yo nunca pensé que iba a tener una cantidad de alumnos para darle clase de música pero sabe hermano yo tampoco pensé que iba a predicar aquí en España y aquí estoy hermano oiga quizás yo no lo comento con usted y con la iglesia pero yo predico a Cristo todos los días yo hablo de mi Dios todos los días yo hablo con con la gente y le digo Cristo me ha transformado ojo sin caer en el fanatismo ayer nos dio el Señor una oportunidad preciosa yo creo que la aprovechamos muy preciosa de hablarle a alguien de Cristo a través de música pero que también estas personas pudieran ver que tú y yo no somos bichos raros sino que nos divertimos nos alegramos nos gozamos comemos jugamos hacemos o sea bailamos bueno los que bailan pero pero eso lo que quiero decirte hermano es que oye yo no pensaba nunca esto pero Dios hermano te lleva cuando tú activas tu fe hermano cuando tú activas tu fe tú puedes decirle a tu hija puedes decirle a tu esposa puedes decirle a tu iglesia Dios estará con nosotros a pesar de las circunstancias porque él hermano escucha sabes tus necesidades porque él hermano porque él se ocupa de ti y de mí porque él nos insta que no tengamos miedo porque él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo hermano yo no sé lo que tú puedas pasar o estar pasando en este tiempo lo que sí yo quiero decirte que tenemos un Dios real un Dios que está pendiente de ti mira hay una cosa triste realmente en este pasaje y yo quiero destacarlo porque es importante destacarlo mire en el último versículo yo quiero que vayas allí ve lo que dice y los hombres se maravillaron diciendo qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen y cuando digo que es triste porque cuando nosotros vemos lo que el señor hizo antes de montarse esta barca sabes quién le acompañaba los mismos que se montaron en la barca con él los discípulos y los discípulos veían las maravillas veían las proezas veían cómo el señor podía atender las necesidades y estos después que el señor calma la tempestad y todo entra en bonanza se le ocurre decir a alguien o entre ellos qué hombre es este es que no conocían ese hombre hermano y aquí yo tengo yo tengo que llamarte a esto necesitamos conocer mi querido hermano más a Dios más a nuestro señor porque si tú eres un discípulo óyeme no digas nunca quién es este hombre que aún los mares y todo se le somete todo fue creado hermano dice la palabra por él y para él y ahí no hay pérdida alguna y cuando nosotros desconocemos a nuestro señor y cuando no conocemos quién es el que camina con nosotros hermano estamos mal porque nuestra fe hermano óyeme no se afirma por eso yo quiero decir de a ti que estudias o que trabajas o que óyeme hermano tienes familia que puedas tener cualquier situación hermano tú has creído en alguien que es poderoso que que es hermano poderoso para suplir algunas necesidades no todas las necesidades qué tan grande es tu fe el señor sabe que necesitas de su intervención primer aspecto segundo él se ocupa de ti aunque a veces no parezca y en tercer lugar nos insta a no tener miedo y que mantengamos la fe activa 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 tengo tengo siete tengo siete hermano aquí y yo no dejo de creer que todas estas sillas que tenemos aquí que son pocas puedan ser hermanos ocupadas yo no he perdido esa fe y no la voy a perder jamás y sabe aunque ahora mismo no le vea y aunque no vea que algo está sucediendo mi fe está activa y sabes cómo está activa cuando nosotros simplemente ponemos en obra en obediencia la palabra del señor cuando ponemos activa la palabra del señor sal todos los días hermano de tu lugar de tu lugar de tu casa de tu de tu piso donde vives y dile al señor señor que hoy quieres que haga por ti y el señor te va a decir con con nombre y apellido quiero que hagas esto pero oye oye mi hermano hazlo hay una mujer que se llama Elena Elena es una mujer que conocí en estos días una mujer casi de 65 años y se echó a llorar porque yo le decía Dios óyeme Dios es real y me dijo ¿dónde estuvo Dios cuando mi hermano estaba moribundo con una enfermedad me dijo Dani me cansé de pedirle con súplica iba a la iglesia todos los días y sabes que mi hermano murió y desde ese momento desde ese momento yo he dejado de creer y cuando ella me decía esto el señor me decía esta es la que quiero que trabaje le llegué a casa en estos días y le dije a mi esposa mi amor hay un libro que yo quiero regalarle a Elena que se llama cuando lo que Dios hace no tiene sentido es un tremendo libro y quizás yo en ese momento hermano no podía calmar su su impotencia y su dolor pero sé que Dios ha utilizado hombres y mujeres que ha trabajado y yo le dije a mi esposa pues quiero darle regalarle este libro hermano hay muchas cosas que podemos hacer activar la fe aunque Dios se preocupa por ti hermano aunque tú tengas temor tu fe debe estar viva debe estar viva siempre y Dios va a poner siempre oportunidades para que tú y para que tú hermano y yo podamos glorificarle porque ojo en todo esto en todo esto lo primordial y lo que Dios quiere es glorificarse entonces permite que Él se glorifique a través de ti haciendo hermano obrando mire los tres mensajes en estas tres semanas han sido mensajes de llamado de atención y yo espero que nosotros podamos estar entendiendo lo que el Señor nos está diciendo hay un va a haber un cuarto mensaje probablemente donde Dios también nos hable y nos diga mira óyeme hay cosas que hay que hacer hay cosas que enfrentar siempre nos has dicho yo estoy con ustedes vayan que yo estoy delante de ustedes no paren hay cosas que se pueden mejorar hay cosas que pueden ser diferentes y eso yo lo creo no paren Gracias por ver el video.